Ahí te va mi compadre, que es un lanzar, que es un ritmo alegre, y hasta California compadre Y para todos mis compadres, que se encuentran, Alza Oats, California ¡Zapatelo bonito! Ahí te va mi compadre, Fidencio Pentes, y para todos mis compadres, ¡anima mi raza! Y para la familia Cruz, y la familia Martínez Ahí te va mi compadre, Luis Martínez, y para mi compadre Eusebio Y para mi compadre, Rodolfo Pérez ¡Gózale, gózale, gózale! Y para mi compadre, Ford Cruz Y para mi compadre, Carlos Morales Y puros, Gabriel Pérez, compadre ¡Gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gracias por ver!